Es mi lunes. ¿Qué son las carillas primero, doctora? Mira, eso es lo primero con lo que iba a iniciar. ¿Qué son las carillas para quienes están indicados? ¿Qué podemos conseguir teniendo con ellas? Mira, las carillas no son más que modificaciones físicas... Ah, pero estamos en el aire más. Se los advertimos a los que nos escuchan. Sí, se los advirtieron. Son más que modificaciones que se le hacen a los dientes físicas. Son caras. Así como su nombre lo dice, carillas, son caras que le vamos a adaptar a cada diente para modificar su forma, color, inclinación, y podemos conseguir muchísimas cosas con esto. Ahora bien, ¿en qué material decidimos hacerlo es lo que va a ser la diferencia? Tanto físicamente como se van a ver el tiempo que dura, la longevidad que duran en boca, el mantenimiento que van a tener y también cuánto van a costar. O sea, una de la otra se va a diferenciar en muchas cosas. Por eso a veces los pacientes dicen, yo me quiero hacer un diseño de sonrisa, sí, pero ¿en qué? Ah, no, yo lo quiero como... Chicle Adams. Como Karol G. No, nadie lo pide así. Normalmente eso pasa en el transcurso. Claro, eso queda así. Hay gente, doctora, que dice, yo quiero que mis dientes sean los que más brillen en la discoteca. Exacto. Exacto, sí. O yo pensaba. Sí, lo que pasa es que va mucho del criterio del odontólogo, que lo deje hacer como el burro, amárrenlo donde sea, aunque diga el dueño, aunque sea orque. No debe ser la idea, porque hay un criterio de estética muy marcado que cuando tú lo descuidas, entonces queda mal el doctor, porque un diente blanco, blanco, blanco inodoro nunca va a ser estético. O sea, el blanco nevera, el blanco cero cero, el blanco que es pared, no va a ser clínicamente estético. Ahora bien, el paciente entiende que es blanco, pero el blanco de esa hoja no es el blanco que puede ser estético en boca. En boca hay muchos colores que pudieran verse blancos y no son blancos cero cero. Quiero preguntarte algo, Sabrinsky. En el caso de las carillas, ¿es como un vestidito que uno le pone los dientes? No, el vestidito ya son coronas, cubre completamente el diente. Las carillas son solo láminas, como si fueran lentes de contacto que se colocan diente por diente. Cuando tú lo haces con resina, un diseño de sonrisa en resina, a mí particularmente no es el trabajo que me gusta hacer. Me gusta que si van a pasar de dos, tres carillas, ya tú elijas un diseño en porcelana. ¿Por qué? Porque la resina tiende a desgastarse, a mancharse, a fracturarse, a acumular sucio, porque es un material que no está supuesto a cubrir todo el diente. Tú sabes, se ve un poco menos estético, trasluce menos luz. En fin, no es mi favorito. Ahora, cuando el paciente quiere realmente un cambio radical, que no solamente no le gusta el color, sino que tampoco le gusta la forma, yo le recomiendo que usen las carillas de porcelana. Las carillas de porcelana son lentes de contacto que se mandan a hacer a computadora. O sea, tú tomas con un scan dentro de la boca toda la forma que tiene ese diente. ¿Con qué? ¿Con qué? Exacto. Con un scan intraoral. Esto te va a dar exactamente la forma y la inclinación que tiene el diente natural. Y por esto es que nosotros lo promovemos, porque tú no tienes que hacer desgastes en el diente para poder colocarle un lente de carilla. ¿Pero por qué utilizar las carillas? O sea, ¿cuál es la utilidad que tiene? ¿Por qué yo quiero ponerme el estético o el estético? Por ejemplo, yo tengo 10 carillas. Yo tengo 10 carillas. Es pimpear los dientes. 10 carillas. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer que tus dientes vuelvan a lo que sería perfecto para tu rostro. Por eso lo del scan. Cuando tú pasas un scan en la boca, los dientes tienen una forma que lo dicta, una armonía de tu cara. La forma de tu maxilar, la forma de tu cara. Y eso se va a transmitir a un diseño. El dentista más el laboratorista, el ceramista. Va a plasmar eso en un diseño. Ah, mira, vamos a poner el diseño de sonrisa de este colorcito, porque con su test de piel va. Sí. Vamos a poner los caninos un poquito más ponteagudos. Vamos a ponerle a las mujeres los centrales un poquitito más larguitos. Se ve más sexy. Todo ese tipo de cosas se modifican a través de un diseño de sonrisa. Pero a veces tú quieres el resultado que te da un diseño de sonrisa en porcelana, pero tú quieres hacerte uno de resina porque es el que puedes pagar. ¿Cuánta es la diferencia? Mucha. En dinero. Mucha. Por ejemplo, por un diseño de sonrisa en resina. Háblame de la diferencia solamente. No vamos a decir de precio. ¿Por qué no? Sí, es mucha. Es mucha. Y es un término muy manejado. Porque ahora mismo cualquier persona hipoteca su casa para hacerse un diseño de sonrisa. ¿Cómo va a ser? Te lo juro. ¿Cuánto es? Mucho. Cuando es un diseño de sonrisa en porcelana anda en pesos 360 mil pesos, 400 mil pesos. ¿Y fían? Sí, sí. Como nada. O sea, te estoy hablando a nivel de tú pagarlo casi en laboratorio. Y lo venden al detalle, doctora. O sea, yo puedo hacerme una mitad, el primer piso adelante y el segundo después. No, porque ese es el problema. Tú no puedes hacerte dos dientes bien y sale a luz y a los dos dientes porque hasta ahí es porque te dio, pues eso nos sombló. No, eso nos sombló. O sea, hay modificaciones. Por eso yo le digo a los pacientes, ¿qué es lo que no te gusta de tu sonrisa? Ah, no me gusta el color. Pues vamos a hacerte un blanqueamiento. Porque te gustan tus dientes, lo que no te gusta es el color. Vamos a aclarearlos un poco. Ok, no, doctora, pero aparte del color, no me gusta la inclinación. O no me gusta la forma. Hay que obligatoriamente hacer cambios ya más drásticos y eso con la cerámica se consigue. Doctora, por mucho tiempo se creyó que ese procedimiento estético en resina era incorrecto porque también había unos bárbaros que le ponían unos dientes grandísimos a la gente, que la dimensión de la resina era muy amplia. Usted lo agarró, un matasano. Hay unos matasanos, exactamente. Entonces, ¿no es incorrecto el procedimiento? Es incorrecto la técnica. Si, por ejemplo, como tú dices, el grosor de la resina, si tú no vas a tocar el diente, es bueno aclarar. Hay pacientes que dicen, no, yo quiero que me pongan resina, pero no quiero que me toquen mis dientes, que me desgasten mis dientes. Si tú tienes un diente ya con un tamaño promedio normal y tú le quieres poner la resina, necesita un grosor específico para poder colocarse y que se quede porque es una adhesión, no es una retención, es una adhesión. Entonces, para tú lograr que esa resina se quede, tiene que tener un grosor específico. Si tú vas a hacer una modificación leve, entiéndase que sea cerrar un diastema, que es el famoso abiertico de los dientes. El de Luis Miguel. ¿El qué? Lo que tenía Luis Miguel. Exacto, se llama diastema. Si tú quieres cerrar eso, ¿qué? Eso se puede hacer resina y no se percibe, se ve muy delicado. Si tú quieres ponerte nada más los bordes y si sales de los dientes, también se puede con resina. Pero si tú quieres cambiarte de un atreo, o sea, un color muy amarillo, tú te quieres poner los dientes a uno, bien blanco, tú no puedes pretender hacerlo con un grosor de resina súper finito. No va a funcionar. Hay que poner capas que cubran todo el color que no te gusta. Entonces, también, Sabrinsky, ay, mira qué linda las resinas que me puse. Bueno, qué linda el diseño de sonrisa que me hice. Pero encontré unos mangos chilos ahora que son de Monterplata, pequeñitos. No, hay cosas a las que hay que renunciar. Háblame de eso. Hay cosas que hay que renunciar. ¿Con carillas qué no podemos comer? No se deben comer cosas crujientes. No se debe comer, no. El concon es del chicharrón. Eso es algo que ahora... Si yo ando con mi pegamento. No, no se puede. No, créeme que tú no vas a saber pegarlo, pero la idea, realmente, el que se hace un diseño de sonrisa en porcelana, después de que esté ese menudo, no se pone tan creativo. Créeme, mira. Mira, corta la cosita. Sí, eso es... Tú lo ves con una molería. La gente más fina. Sustituyen la semilla de... Son 400 mil pesos los dientes. No, la de almendra por la de cajuil, porque todo es más suave. O sea, yo no he tenido que apretar tanto a una persona de que no te coma eso, no se lo come solito. Y cuando ya se hace el procedimiento, doctora, ya usted tiene carillas de porcelana. Eso es para toda la vida. Porque ya los dientes naturales están un poquito, o no un poquito, ya usted tiene que hacer un proceso de lijar los dientes. No, no, no. Con los procedimientos de diseño de sonrisa en porcelana nunca se tocan los dientes. Por lo menos, bajo nuestro criterio, esa es por lo que tú pagas tanto. Porque tú estás salvaguardando tus dientes en total salud. Si mañana tú te la quieres quitar, simplemente las retiras y listo está. Sigues teniendo tus dientes debajo con toda la salud. Ahora bien, es difícil que alguien quiera volver a tenerlos como lo tenía antes de diseñarlos. Sí, el diseño de sonrisa está bien hecho. Porque a veces... Y el retoque, ¿cada cuánto tiempo es? O sea, ¿cuándo tengo yo que volver? Debe tener un mantenimiento como un diente natural. Tú vas a ir a tu dentista por lo menos cada tres meses como mínimo. Pero tiene vida útil, tiene vida útil. O sea, en algún momento habrá que cambiarlo por uno nuevo. No, no cambiarlo por uno nuevo, pero pueden ocurrir algunas fracturas. Si de por sí se fracturan hasta lo de uno que le dio papá Dios, tú sabes, pudiera ser por el hecho de que puedas masticar algo que no lo planeaste y se puedan fracturar. Pero así de por sí solo es un trabajo muy duradero, en boca muy duradero. Es como para tener la idea las carillas son igual que las uñas que se ponen como aquí por encima. Es una buena comparación. Es como si pusieran la uña de acrílico que van colocando capa por capa de forma estratificada para conseguir un mejor color. Ahora, cuando es láminas de porcelana se mandan a hacer a un laboratorio y caen como si fueran lentes de contacto con la forma exacta del diente ya modificado en la forma para que caiga con la modificación que tú le quieres hacer para mejorar la estética. La armonía es la base de todo. O sea, en odontología tú puedes ver un diente ya acabado de hacer y parecer largo, pero cuando lo colocas en boca inmediatamente hace un juego de armonía con su cara. Entonces, está ya del criterio del doctor respetar lo que el paciente quiere, interpretar lo que quiere sin sacarlo del marco de la estética. Porque ahora los pacientes llegan con una foto del artista o de imagínate tú cuando te dicen yo lo quiero así pero tú no tienes esa forma de labios, tú no tienes esa forma de cara, tú no tienes esa amplitud de boca. Hay personas que al sonreír enseñan hasta el último molar, pero hay personas que no enseñan más que los dientes de abajo. Entonces, hay que ver quién eres tú. Normalmente cuando nosotros le hacemos un diagnóstico para un paciente hacerse un cambio así, lo grabamos hablando porque no es lo mismo cuando tú como habla, como gesticula, qué muestra, qué no muestra, qué hace cuando sonríe a plenitud. Porque cuando yo te digo sonríe, tú me vas a dar lo que ya tú tienes calculado. Pero cuando yo te dejo sonreír ampliamente, hay que yo me doy cuenta lo que realmente hay gente que tiene mucho que no se ríe enseñando a los peloteros. Sí, pero realmente las modificaciones, los diseños de sonrisa no solo abarcan dientes y es bueno saber eso. Si la encía no es cortada con la forma que uno quiere antes de la modificación del diseño de sonrisa, el diseño no va a quedar bien. O sea, hay pacientes que dicen no, yo quiero que usted me haga el diseño pero yo no quiero que me toque el encío, usted no sabe de eso. O sea, si usted se acercó a un profesional tiene que confiar. Lamentablemente por eso... O si usted sabe compre una libra de resina y hágaselo usted mismo, ¿verdad? Yo he tenido pacientes que han llegado con una uña pegada, tallada, tan esculpida. Deja de lado. No te pongas creativo porque tú sabes que tú llegas a los pueblos y a los barrios y hay un reguero de odontólogos. Ah, no, claro, poniéndose el signo. Pero son buenos, son odontólogos, muchos odontólogos serios buenos en el interior del país. No, no, pero hay muchos odontólogos serios en el interior del país, en los barrios dominicanos. Tampoco así, ¿eh? Tampoco así. En los barrios de aquí. Mucha gente trabajadora. Ah, ok, por chacaso. Deje de hacer política al mediodía, líder. mucha gente trabajadora. Mucha gente trabajadora y honesta. Lo que pasa es que ustedes son clasistas. Lo que pasa es que hay una estigmatización en esta cabina. Ustedes están todos sesgados, pero siga, siga. Enfóquese en lo que estábamos alante de la cabra. Mira, me reinicié. Para que vea. Usted no quería que hoy fuera lunes. No, realmente, miren, lo ideal es que una persona que no le guste el color de sus dientes, la opción sea blanqueamiento o clareamiento dental. Si no le gusta el color y la forma, entonces vamos a optar por hacer algunas remodelaciones con resina. Remodelaciones que bueno, te hicimos un blanqueamiento, mejoramos el color y a este quinita le falta este y a este cúspide le falta este y este se radicó. Es relleno, un relleno. Exacto, como una modificación. Mira, eso queda fenomenal. No hay por qué hacer un stream makeover. Por eso tú no tienes que hacerte un cambio tan grande. Ahora bien, si lo que no te gusta no es la forma, no es el color, tú quieres una boca diferente, tú te quieres inyectar los labios, tú te quieres cambiar la forma de... Entonces, sí te sugiero que te hagas un tratamiento de diseño de sonrisa en porcelana, porque las modificaciones son más drásticas. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos a la par con la armonización orofacial, que podemos perfilar un poquito la nariz y si tiene la encía muy marcada y se nota mucho, se le ponen unos puntitos de botox para que ese labio no se retraiga con esa facilidad. O sea, ahora hay muchas opciones que son estéticas, pero son saludables para conservar una sonrisa sana. Doctora... Perdona, ¿qué cosas no se pueden comer ni tomar que pueden manchar tus carillas? Si es con carillas de resina, nada que tenga color. Si es con carillas de resina, evite el café, evite las bebidas con esos cocteles, el vino, es terrible, el tabaco, ni se diga. O sea, hay, hay, de hecho, el ron, el ron, el enjuague bucal, el enjuague bucal con... ponte la de porcelana, eso es sencillito. Parece que el negocio con la carilla no es ponerla, es reponerla. Exacto. Realmente, el diseño de sonrisa en porcelana es lo que yo recomiendo para pacientes que tienen hábitos de este tipo. Si tú eres una persona... Adán, que te vivo. Exacto, que te gusta... Y disfrutas bien. No, si tú, por ejemplo, te quieres fumar un puro, te quieres beber vino y esa es tu vida, tú lo disfrutas, tú no tienes que renunciar a eso, pero no te quieras poner la carilla de resina porque si lo diente es tuyo propiamente... O sea, si estaban mal van a estar peor. Esa es la respuesta. Y entonces, tú ves esos espacios interdentales, aparte que acumula mucho mal aliento. A veces la gente lo generaliza. No, las carillas dan halitosis, dan mal aliento. No, las carillas en resina, no pulidas, no... con un mantenimiento descuidado, sí van a oler mal, muy mal. Y si las carillas de porcelana, usted no usa su hilo dental correctamente y luego del hilo usa su enjuague sin... Porque las carillas de porcelana no se manchan. Eso es bueno reconocerlo, no se manchan, no cambian de color ni tampoco se desgastan porque están hechas de un material que es mucho más duradero. Pero si usted se la hizo de resina, usted va a tener que estar encima de ella y si usted encima era descuidado con sus dientes suyos, entonces yo no le aconsejo que se haga diseño de carilla en resina. Pero a los que usted sí se lo aconseja, doctora, y están interesados en continuar esta conversación, ¿cómo pueden hacerlo? Para... Tú dices para ir a consulta. Claro, para comunicarse con usted. Miren, para estar en la consulta estamos en el Centro Médico Gascue, en el consultorio 101, en Gascue, ¿verdad? Pero tenemos algo muy importante que son las consultas virtuales para pacientes que viven en el extranjero que están interesados en nuestros servicios y no saben qué es lo que tienen que hacer por ejemplo, no saben si un diseño de resina, de porcelana, qué quieren hacerse, entonces en el 809-596-9133 podemos darles información y podemos tener una videollamada donde podemos aclararle muchísimo más cuál podría ser su diagnóstico. Y en nuestras redes sociales, señores, apóyennos, que para ustedes es un simple follow, pero para nosotros realmente es un apoyo para seguir haciendo un buen trabajo. D-R-A-Zabrinsky en Instagram, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, doctora Sabrinsky Flores con muchísimo contenido de valor y en estos medios que les agradezco mucho. Bueno, bueno, bueno,